Quiero que sepan que en este momento la copia acaba de llegar y nadie, y nadie la puede parar Oye, llegaron de La Habana, de La Habana Llegan mejor de todo el mundo así que al lado pa' la fiesta, fiesta Todos quieren party hasta que amanezca Muchos me preguntan dónde va a tocar el congo No se me hagan mal los malos si saben cómo me pongo Y todo el mundo diciendo Yo quiero la cómic completa ¿Qué es Wiki Repulchera? Yo quiero la cómic completa ¿Qué es Paris Rosadera? Yo quiero la cómic completa ¿Qué es Wiki Repulchera? Yo quiero la cómic completa ¿Qué es Paris Rosadera? ¿Qué es Wiki Repulchera? ¿Qué es Wiki Repulchera? A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le den duro y se la coman A ella le den duro y se la coman A ella le den duro y se la coman A ella le den duro y se la coman A ella le dané Y a ella le dan ás Oye, ¿qué te pasa, mami? ¿Se te para el reloj? Yo quiero una cómica completa ¿Qué es? ¿Wisky? ¿De Bull? ¿Chela? Yo quiero una cómica completa Cómica completa Tú nos conoces a ¿Quiénes somos? No sé Otra Otra Más A la lista Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque como otra está Fingiendo que a otra se puede amar Y ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la acusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y acusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve tan sentimental Dice que por otro más no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Dice Llorándolo comienza a llamar Con bendición de la Se la dejó en buzón Será porque como otra Hasta mañana por la mañana Fingiendo que a otra se puede amar Dice No se que decirte Todo estaba claro Acabamos la decisión Cada uno por su lado Con esa llamadita repetida Que fue Llorándolo comienza a llamar Será porque como otra Y va Dice Que a otra se puede amar Esa nena cuando baila Me vuelve loco Yo pago ese show Es calladita pero la motive El dembow Y si la llego a besar Yo se que tu te vas a estremecer Después me pedirás un poco mas Ya de que se te eriza Tu a la piel Hola No se si te acuerdas de mi Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Hola No se si te acuerdas de mi Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de quitarte Subirte Las falditas y perrearte Yo soy seré Ammirador de tu cuerpo Y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de darte Y chica ve El cáncer o la pared Siempre capé Que te compro y no te ve Pero sabes Si te mueves como bailas Si te mueves como bailas Lo repetimos cada vez Te tienes un día Guau, guau, activa, guau, guau Tu mejor noche se ha arrebatado La noche me diga yo su guau, guau, guau Igual sigo confiado Que si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a entretencer Después me pedirás un poco más Y haré que se te erice Tu a la piel Soy yo El que siempre le hablas pa' de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire la buena Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya los amos de todo Y amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Y amigos con derecho Que sea nuestro secreto Solo en las paredes Se han testigo Se lo nuestro Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya los amos de todo Y amigos con derecho Y todos tus despechos Se los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Y amigos con derecho Que sea nuestro secreto Solo en las paredes Se han testigo Se lo nuestro ¡Uh! ¡Ajá! ¡Vámonos! Se, se, se Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que lo sé Besito bien suavecito Bebé Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba El puri sobresale de tu traje Nos trago patisito Pa' que nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ella se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trago patisito Pa' que nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ella se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene peonaje Rumba Báilame como si fuera la última vez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese pasito que no sé Besito bien suavecito Bebé Taqui, taqui Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba Báilame como si fuera la última vez Rumba Rumba Eh, 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 rara Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba Todo el mundo preparado Te lo juicio con ti Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba Opa Taqui, taqui Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba Para que soy yo Ja, ja, ja Con mi canción de la Habana Taqui, taqui Taqui, taqui Rumba Si pudieras ver como estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablen de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice inmular Pero llega el weekend y me pongo mal Yo entro de ignorando y me voy a rumbear Como un par de amigas para impresionar Pero cada vez que suena el celular Mi soja eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Porque uno trago sale la verdad Estoy borracho otra vez Sin poder entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Repítelo otra vez Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Repítelo otra vez Yo te crea todo lo que tú ves Tú querías Bueno pero el perro es que Pregunta en la calle si no me cree Pregunta en la calle si no me cree Y dice que he pegado He pegado Yo camino como querido Me escucho por todos lados Tú sabes que soy pío y chava Tú sabes que soy pío y chava Mami Mano para arriba Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Repítelo otra vez Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Voy a dar su tambor Yo quiero chiqui, 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 chiquita Yo por perro me lo busqué Combinación de la hora Yo por perro me lo busqué Otra vez Yo por perro me lo busqué Y por eso te vas con él Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Matando a la niga en esto Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tú me te borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquilo Y la tengo hasta mío Mientras que tú intentas Dar, pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En tu cerradura Ya no entra mi llave Esa galentura Que otro te la pague Que en este vuelo No tienes pasaje Esta noche que está Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Vaya Mi cama suena y suena Mi cama suena Que mi cama suena Oye mi cama es candela Mi cama suena y suena Mano pa' arriba Mano pa' arriba Los sorderes y la sordera Mi cama suena y suena Oye mi cama suena Mi cama suena y suena Mira que rico Que rico suena mi cama Mi cama suena y suena Somos nosotros Combinación Combinación de lana Mi cama suena y suena Si la prueba no me deja Seguro que no No me deja No me deja Si me prueba no me deja La mañana que me deja Tiene un tumbado sabroso Que te lleva a las estrellas Si la prueba no me deja Lo dicen los míos Anda mami ven y prueba Quiere que te dé cariñito Y un besito por oreja Si la prueba no me deja Así que no lo pienses Dale puta A puta que te queda Mi cama suena y suena Arriba dale La caja fuerte otra vez Mi cama suena y suena Mira como suena Mira como suena mami Mi cama suena y suena Porque yo Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar por ti Mi cama suena y suena así Mi cama suena y suena así No quiero que más nadie Me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasen Eh, eh, eh Boca No quiero que más nadie Me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasen Eh, eh, eh Combinación De la vara Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si quisiera que pidiera Que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que pedí Te arrepiento una y mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Y no, 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 no No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasen Eh, eh, eh No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo sé Esos dolores ya lo pasen Las manos y los tragos Han sido testigos De todo lo que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Estoy feliz en el amor Aunque no lo supera Ahora camina solo Sin nadie Por toda la gracera Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno Tanta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que estuve Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe que tú mejores Si después de la lluvia Sale el acoíri pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Está bueno ya de mentira mami Ya todos esos trucos los eliminé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Ah, ya le di agua a tu vino Y hace rato me pasé Con ficha No quiero que más nadie me hable de amor Pero bebé Ya me canse Lo de nosotros ya pasó Lo de nosotros ya fue Ya me canse Está bueno ya pulada Que ya no aguanto más Ya me canse Que son las seis de la mañana Y tú tocando la puerta otra vez Ya me canse Yo sé que estás hablando Yo sé que estás hablando de mí Ya me canse 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 Sí Que andas hablando de mí Que si tú Que si aquel Que si me fui porque me fui Que yo sigo por aquí Si regresé porque regresé Ya me canse Ya me canse Que andas hablando de mí Que yo sigo por aquí Cuando vas a olvidar Cuando te falta Cuando te falta en mi piel Si fuiste tú Quien se alejó Y vuelta a ver Romeo Yo me di No quiero verte llorar Por mí Oh, 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 oh Esto no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro No va a ser tan fácil Lo hiciste difícil Lo tengo claro Sin pregunta por ti Diré Volverás Como la primera vez Déjala que vuelva Que ya conoces Solito el camino conmigo Volverás Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce Solito el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo De pensar en tus besos No es nada más rico Que probar tu boca Pero ya no es la pasilla No es la pasilla Tu cuerpo Sabes que no dejo De pensar en tus besos No es nada más rico Que probar tu boca Pero ya no es la pasilla No es la pasilla No es la pasilla Volverás Como la primera vez Déjala que vuelva Que ya conoces Solito el camino conmigo Para viajar Como la primera vez Déjala que vuelva Que ya conoces Solito el camino conmigo Alguien ya te vi Y tu energía es en ti Desde solo te quiero Lejos de mi Sé que vos sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Vamos allá Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te voy a negar Vamos Sí Estamos claro y ya No te voy a negar Solo déjame llame Arrepente Y besas en el cuello Para la malhacer Y para de tu madera Para pensar como es No le vamos a bajar No le vamos a bajar No le vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Baila Vamos a bajar Como ella lo mueve Chimbala Chimbala Y para de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Vamos allá Estamos claro y ya Estamos claro y ya Que no te quiere más Y te lo voy a negar Eh A que no A que no A que no A que no Que te ha encantado y ya Y a que no A que no A que no Eh No te lo voy a negar Mano arriba Mano arriba Y como dice Que estamos claro y ya Ya más fuertes De los metales Con tremenda velocidad Uh Hazlo que te dé la gana Estamos claro y ya Hoy está fuerte Hazlo que tú quieras negar Yo te lo voy a negar Vamos allá Que no te quiere es poder Estamos claro y ya Y la cosa está clarita Y la cosa está buena Yo te lo voy a negar Oye Cienta Que está matado y ya 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 Yo te lo voy a negar Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Me puedo hacerlo Preguntar a niña Yeah Tres a M Casi niña Que más fuertes Que más fuertes Que sigo aquí pensando en que Que rico fue Que rico fue Que rico fue Que rico Tres a la niña Tres a la niña Casi niña Tres a M Casi niña Que más fuertes Que minutes Que más fuertes Te quedé en la noche La noche de tú y yo Lo hicimos Te juro Que nunca Me olvido Mi boca Sí Helo Sí Helo 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 Y para ti con tu grito te necesito Véñame ese corpancito ¡Vamos! ¡Otra más para la lista! ¡Vamos! Nunca se deja ver No sabes disimular Que no lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo ella quiere portarse mal Llega yo que quiere pecar Está puesta pa' bellaquiar Hay otro lampado y a veces mira raro Y se hace nada que no me conoce Pero en mi cama no sé Como un juicio como a la 512 Pero como entera Ayer se entera Un par de aguillas Toda soltera Siempre la vela Pa' que hacía Dice Será que no me conoce Pero en mi cama Se un juicio como a la 512 Vela como entera Nadie se entera Un par de aguillas No mamá Toda soltera Toda soltera Siempre la vela Pa' que hacía Si la mirada matara Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Pero en mi cama Pero le encanta Pero le encanta la nota Y se hace nada que no me conoce Pero en mi cama se un juicio como a la 512 Vela como entera Nadie se entera Un par de aguillas Toda soltera Siempre la vea Pa' que hacía Se calentó 11 de la noche Todavía no contesta 1 de la mañana Y todavía no respesa 2 de la mañana Me dice que está dispuesta 3 de la mañana Y yo le tengo una propuesta Como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor Mi cuarto abuela Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No me alegres que seas fiel Ni tampoco tú bien Eh, eh, eh No me alegres Como hacerte entender Como hacerte Conmigo tú te ves mejor Conmigo tú te ves mejor Mi cuarto abuela Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No me alegres que seas fiel Ni tampoco tú fiel Oh, 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 oh Mira Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que nos deja ver Esos brillantes Y no me alegres y no me alegres No me alegres que te apaguen Solo legal No me alegres que te apaguen No te alegres Eres muy bonita pa' llorar por él Según World Con tu piel Oh 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 Leo Un fe de la noche y todavía no contesta Ah 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 Un fe de la mañana y todavía Más respuesta ah 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 Un fe de la mañana Me dice que está dispuesta Un fe de la mañana y yo le tengo Una propuesta Aguante ahí Seré yo ¿Por qué tanto a poroto están tirando fotos? ¿Quién se va a casar? Tú estás loco Si combinación de La Habana acaba de llegar ¿Quién tra? ¿Quién tra? ¿Eh? ¿Quién tra? Este año vengo diferente Este año vengo como yo tomado, este año vengo acelerado Este año la fiesta me llama El corazón le doy por su lado Este año no me canso ni amargao Este año no Este año no Este año no Este año Sigo soltero Y si quieren casarme yo digo no 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 Este año no 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 Combinación de La Habana Hasta mañana por la mañana Ni a la buena Ni a la mala Y mucho menos a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar El propio de mi casa es particular Ni a la buena Ni con Periose Ni a la mala Ni con Shakira Yo no me voy a casar Porque no me da la gana Yo no me voy a casar No me da mi gana americana Ni a la buena Te lo dije Ni a la mala Aunque venga me voy a casar Yo no me voy a casar Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Con los solteros y las solteras Yo no me voy a casar Ay mamá Lo que no quiero es que me enfome en foco Porque yo soy así Tú me conoces bien, bien Yo soy tremendo loco Me toca de rir Ea, 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 ee, ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee, ee Che, ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee, ee Porque tú dices que me hago el duro Cuando te veo siempre te saludo Quizás tú piensas que yo vivo orgullo Es que estoy en lo mío Siguiendo tuyo Sé que quedaron cosas por decir Eres la misma que ya conocí Pero me pregunto qué será de ti Si tú eres fanática a mí Me gusta la candelera Ea, ea, ee, ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee Ahí te subí en la cadera Ea, ea, ee, ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee, ee Seguís trabajando la manera Que llegue el día que te quiera Y sin poder disimular Eso lo tienes que aceptar Tú no soy el hombre que no esperas Tú creyendo usted mi compañera Y no te vas a continuar Ey yo, ey yo, ey yo No lo pensaste Entiende que te equivocaste Comprende mi mano Viste que fallaste Si tú quieres complicarte Tienes que relajarte ¿O será que tienes miedo en amarte? No sé lo que piensas Pensa, deja la locura Cura, ella que sufriente No te imaginaste Se te olvidaron de esa parte Yo solo quiero aconsejarte Me gustan las candeleras Las bandoleras Paranguleras Y es que yo soy así Y feliz la vivo a mi manera Me gusta la candelera Ea, ea, ee, ee, ee Ahí na' más Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee Súbelo, súbelo, súbelo Me gusta la candelera Ea, ee, ee Fiesta Ea, ee, ee Me gusta la bandolera Y aunque digan que soy Ea, ee, ee Bandolero me oí Dale cintura, mami Me gusta la bandolera Ea, ea, ee, ee Vamos, que nunca tengo yo De haber nacido así Lobo Vamos, ay, que rico es todo Que malo es para, nene Say, ee, ee, ee Everybody say Say, ee, ee, ee Ahí Repítelo otra vez Say, ee, ee, ee Everybody say Vamos cantando Yo, yo 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 Y yo Muchachita Muchachita Que te Tú en la boca Que goza Deja que oigme de aquí Deja que no te haga Deja la manera que te toca Muchachita Que esta pasando, que esta complicando Si yo te invito a mi fiesta, después no vengas llorando Ay muchachita, que gozame, que goza Me paso la vida gozándome, trabajando Lo que yo quiero es que me prometo Porque yo soy, yo soy que Mano pa' arriba Perú y el mundo entero Si, yo soy loco, si, yo soy loco Si, yo soy loco y no me puedo ver Andá Mano pa' arriba Perú y el mundo entero Si, yo soy loco, si, yo soy loco Si, yo soy loco y no me puedo ver Andá Combinación de la Habana La mañana por la mañana Matando la ligación Eh, dice No son muchas noches pensándote No sé ni cómo ni cuándo fue Solo sé que yo regote Como te lo hacía aquella vez Si yo no puedo ser Y solo quiero ser Que te bote De mi vida te bote Arriba y se te bote Yo te bote Yo te solté Yo te solté Mami, por eso te solté Mami, por eso te he Yo te solté Conmigo a la agua se te fue Usted se fue De mi vida te boté Díselo mami Yo te boté Mami Ey Yo te iba a andar y te solté A la agua te fui A la 1, 2 y 3 Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos amigos dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella ¿Cómo dice? Mujer tan soltado como una botella Bebé, me fue la falsica de la mamá Ella te cortan, ella, ella, ella ¡Ee, yeah, yeah, yeah! Ella te cortan, ella, ella, va a actuar La botella se ve en la pala y la fois La botella se ve en la pala y la tarda La botella, la botella se ve en la pala y la la DM Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoco Porque lo haría de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoco Porque lo haría de nuevo Todo comenzó caminando en la playa Me agarraste la mano y eh, eh, eh Sentí ese no sé qué No sé qué detrás tanto a ver No pensé que fueras usted Todo terminó en un beso Y besarte junto a él Solo quería conocerte y me gustaste No sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoco Porque lo haría de nuevo Cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoco Porque lo haría de nuevo En nuevo En nuevo En nuevo Lo que daría Con pesarte con mi melodía No cambiaría hasta mi filosofía En el mundo está conjuntó la noche y el día Padre, no me enredes de toda la suerte Y en el día Tú me tenés loco Si se volvió a echar la policía Pero quítate, quítate, quítate Quítate que vos perdías Quítate como abuelos Tal vez Caliente, cariño La noche sea más corta Combinación de la bala No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname el espacio Quédate Se fue Vamos a ver Si se volvió a besos Tal vez Si se volvió a echar la policía La noche sea más corta No lo sé Tú sabes que yo sé eso Yo solo no me basto Quédate Tiki, 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 nena ¿Tú sabes el disco o no? Quédate Combinación de la bala Quédate Quédate